Este operativo se enmarca dentro de una orden ministerial de reforzar el patrullaje de la Jefatura de Policía de Montevideo ante la reapertura de comercios en número importante, un 85% de la zona centro y así se ha solicitado y nosotros hemos dispuesto este patrullaje especial en el marco de lo que es la praxis policial de los cadetes de la escuela que están a punto de egresar a fin de año como oficiales de policía. ¿Cuál es el objetivo? ¿Van a entregar tapabocas? ¿Van a concientizar? ¿Qué van a hacer puntualmente? El objetivo fundamental son dos. El principio de un patrullaje general, mantenimiento del orden, prevención y represión eventual de algún hecho delictivo que pueda ocurrir y también entregar tapabocas a las personas que no lo porten.